Instructores de bandas marciales de varias regiones del país se dieron cita en Sevilla para recibir capacitación. Selección Sevilla de fútbol buscará cupo a juegos departamentales enfrentando a Tuluá. Sevilla tendrá representante en el campeonato panamericano de ciclomontañismo a realizarse en México. Joven sevillano hizo parte del elenco de la película Lava Perros grabada en escenarios de Tuluá y Cali. Atletas sevillanos obtuvieron 10 medallas en campeonatos departamentales durante el pasado fin de semana. Dos muertes violentas se presentaron durante los últimos días en Sevilla. El primer caso se registró en el barrio Helén y el otro en el barrio Brasil. Espere el desarrollo de estas y otras importantes noticias en la presente emisión. Bienvenidos.